Creo que esa pregunta está por demás, porque nuestra constitución habla de símbolo nacional, al igual que Huipala, el Patujú, ahí está, al igual que el escudo nacional y la bandera nacional. Entonces, ¿ya consideran ustedes que sea bandera? Es una bandera nacional de los pueblos indígenas, donde tiene que integrar el Patujú con la bandera Huipala, o sea, los hermanos de tierra alta, especialmente los ponchos rojos en Achacachi, tiene que levantar la bandera del Patujú porque eso representa la simbología de todo un estado plurinacional, al igual que Huipala. Nosotros en Tierra Baja levantamos el Huipala, pero también nuestros hermanos de tierras altas, los hermanos quechuas y aymaras, tienen que levantar también el Huipala. No podemos vivir en Bolivia discriminación también entre indígenas, ¿no? Tenemos que unirnos, porque Bolivia somos una sola y tenemos que trabajar en la implementación de nuestro estado plurinacional a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce y David. ¿Entonces para que se hice la bandera, se instale también eso como se hizo con la Huipala? Es una bandera nacional para nosotros los pueblos indígenas. Tenemos siete diputados indígenas, ¿no? Nosotros, la SIDOC. Entonces, nuestros diputados indígenas también están viendo, seguramente van a pronunciarse en relación a todos estos temas, ¿no? Que el Patujú, el Huipala son banderas nacionales para los bolivianos.